Estamos de vuelta en Gambetero TV a través de imefi.com Recuerden que después van a poder ver el programa, ahorita estamos en vivo Y que nos comenten aquí en el chat al lado Claro, está el chat ahí abajito de nosotros No, aladito, aladito Ah bueno, al lado Es que no sé su nombre Es que bueno Porque traía de lado la pantalla Pero estaba abajo Y recuerden que pueden escribir ahí en el chat Y también después van a estar las reproducciones En YouTube para que lo puedan ver El programa completo por partes Como ustedes gusten Recuerden la revista de Julio También y sus comentarios a la página Pero bueno, cerramos un poquito lo de la América ¿Quién va a ser la delantera titular? Se va Christian Benítez Por mucho dinero Se fue a Qatar Se fue por dinero No se fue por otra cosa ¿Quién va a ser los delanteros titulares? Estaba Raúl Jiménez con Christian Benítez Con Mina ¿Se va a quedar Raúl Jiménez con Mina? ¿O se va a meter Rey? ¿O se van a meter a Tony López? ¿O van a tener dos delanteros mexicanos? ¿Qué sucede? Yo creo que Raúl sí se queda Se queda de titular ¿Cómo ves tú Iván? Yo creo que sí Sí, sin duda Jiménez tiene su lugar asegurado Y por lo que hizo el torneo pasado en la Copa Mina debería ser el titular junto con él Y Gabriel Rey debe de estar buscando su oportunidad Seguramente a Jiménez lo van a descansar un rato Esa es lo que iba Primero Me parece que Jiménez sí tiene su lugar asegurado de inicio Si el rendimiento baja Tiene mucha presión atrás en la banca Ahora También el ritmo con el que llega de trabajo Es pesado En algún momento El físico le puede también cobrar factura Está muy chavo Pero sí Tiene 23 años Finalmente se le acumula El trabajo En algún momento Si eso no ocurrirá Me parece a mí que la delantera de la América Debería ser Raúl Alonso Jiménez Con Narciso Mina Porque ya ganó su tiempo Ya pagó derecho de piso Cosa que le toca hacer a Luis Gabriel Rey Mina además es un goleador Lo hizo en Barcelona de Ecuador En la Copa MX cuando tuvo la oportunidad Y en la Liga no ha tenido tanta oportunidad Es momento de darle la oportunidad a Narciso Mina Sí, concuerdo contigo Mina creo que ha hecho su labor Para estar dentro del primer plantel de la América Pero yo creo que Luis Gabriel Rey Ya tiene ese derecho de piso digamos Ganado desde torneos anteriores O sea, ya conocemos al nivel de Luis Gabriel Rey ¿Pero cuántos jugadores han llegado a la América? Yo siento que la titular en delantera sería Jiménez y Rey Los primeros partidos para ver cómo está Y dejaríamos a Mina pendiente para ver cómo está Rey Y jugar igual la Copa MX con... Sí, pero la Copa MX Con Cacáflica Campeones Es el nombre Con Cacáflica Campeones Le dijeron, si se va Benítez tú eres el titular Por eso se quedó Mina Sí, claro No hay que olvidarlo Si Mina empieza de suplente va a haber broncas ahí Seguro se lo prometieron Ahora, un punto muy importante en la América La llegada del rifle Que me parece que va a abastecer de balones a quien le pongan adelante Sí, viene como armador Viene como armador y yo creo que sí va a ser Que es lo que le hacía falta también a la América, ¿no? Que igual hay que esperar de ver en qué manera responde Porque han venido muchos que han tratado de jugar en esa posición El más próximo es Rolfi Rolfi Que fue un fracaso total en América Sí, en otros lados Lo veíamos en otros lugares Aunque este colombiano está más pegado a la banda A diferencia del Rolfi Y también viene con ritmo de trabajo ahorita Que no ha parado la liga de Colombia Exactamente Viene completamente desempacadito Y viene con la pierna completamente calientita Y no hay que esperar de la adaptación Entonces, en resumen, América tiene todo para ser bicampeón No bicampeón, yo creo que no bicampeón Esperíamos que no, ¿verdad? Pero sí, pelear otra vez en los primeros lugares Y ahí viene ahora el subcampeón ¿No? Cruz Azul El eterno subcampeón Bueno, la situación de su delantero De este... Teófilo Gutiérrez Es toda una telenovela Eso es muy aparte, ¿no? Ya veremos en estos días ¿Sabes Luis? A mí me parece que no están aparte Porque si un plantel como Cruz Azul Que está ávido de resultados de campeonato Que la gente ya no le aguanta un torneo más Si Cruz Azul mantiene a Teófilo Con la actitud con la que está Teófilo Yo no quiero ver en qué va a acabar ¿Y sabes qué es lo peor? Que la directiva de Cruz Azul Lo sabía desde un principio Exactamente Teófilo viene con antecedentes de problemas De ser un jugador que rompe vestidores Así es Y encima te falla ese gol en la final Que les da el campeonato ¿Cómo se lo vas a perder? Y más allá de eso Pero no... Perdón Pero como aficionado No nada más ese gol No nada más ese gol O sea, la verdad Yo... Ay... Quiero hacer... De verdad Quiero hacer una convocatoria A todos los clubes Yo les pago Para que se vayan Hashtag fuera Teófilo Hashtag fuera Teófilo Fuera Teófilo Y Chepo Y Chepo Y el Maza Y todos No, 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 no Era uno menos En verdad Teófilo era uno menos en el Cruz Azul Qué horror Y la verdad Qué vergüenza Volver a tener a este señor En nuestro equipo No es la primera vez que sucede Pero por ahí está Ahí está Casos similares con Cruz Azul Que pasó con Bertolo Que ya se fue Con Bertolo, exactamente El primo de Messi ¿Cómo se llamaba? Que ahorita la está rompiendo Biancucci Que no hizo nada Y en Brasil es un jugador El líder de Javier ¿Lo viste en algún momento En el entrenamiento? Dice Ni en la cancha Varias veces En el entrenamiento de Cruz Azul Y nunca lo vi Ni en la cancha Ni en la cancha Yo estoy completamente de acuerdo Contigo, David Que no se puede tener Menos con el Cruz Azul Que sabemos De qué pie cojea O sea, que tenemos Estamos ávidos De romper esa maldición No se puede tener Un jugador No se puede mantener Solamente No se puede mantener El equipo con el que llega A la final está feliz No se puede mantener Solamente de Corona Me parece Y bueno Y bien Se va El Chuletita Se va Santos Se va Chuleta No vamos a extrañar Se va ¿Aquí comentaste ahorita? Chuleta Se va Chuleta Santos Salió Este Bueno, fueron varios Los que salieron Regresa Javi Bueno Regresa Javi Llega Javi Se fue a Araujo Llega Jau Joao Rojas Joao Rojas Joao Rojas Es un gran refuerzo Jerónimo Amione Con Joao Con Joao Cruz Azul Va a ganar Cruz Azul Más allá de Teófilo Lo que sucede Y todo esto Cruz Azul Tiene para Ahora sí ser campeón O para llegar Por lo menos A Liguilla Sí, ¿no? Y así como Por ejemplo América tiene Apuestas en determinados Jóvenes Como el Quick Mendoza Cruz Azul Está con Jerónimo Amione Amione Lo hizo muy bien En equipos anteriores Panamericanos Y todo lo demás En Panamericanos Incluso dio el gol Al final contra Brasil En algún momento Se cayó Como suele pasar Con la mayoría De los jóvenes Pero también Como jóvenes Están obligados A responder Y es la gran oportunidad Para Amione De con una casaca grande Con un equipo Que le da más proyección Responder a la confianza Que se ha depositado en él Y por supuesto Dar ese salto De un juvenil De una promesa A consolidación Por supuesto Consolidarse completo Para romperla Porque este es su año Si no Y si no ya va Con directiva Con técnico Adiós Gracias Pero lo va a ser Lo va a ser Bueno esperemos Que Cruz Azul Sea como el torneo pasado Que fue realmente Parte importante De la vistosidad Y del buen fútbol Y del torneo Vistosa después De ganar la copa Porque estaban Como que Ganaron la copa Y eso fue lo que Les dio el recurso Inició bien El torneo anterior Pero ya estaban En el bache Pero el bache Fue tan pronunciado Que incluso Memo Vázquez Estuvo a punto de salir Y recuerden Sus declaraciones De aquí se siente Mala vibra Que los aficionados Si le tiró A los aficionados Y realmente Si hubiera perdido El siguiente partido Memo Vázquez Pudo haber salido Ni siquiera llegar A la final La copa Si hubiera perdido La copa Creo que ahí Y ahora Para Cruz Azul No solamente Es levantarse De todo ese tipo De levantarse De haber perdido Una final Con América Que me parece Que le dio Y de la manera En la que la perdió Pero eso le dio Más Entonces bueno Cruz Azul Tendrá Tendrá las cruzas Y por ahí Poner al nivel A Pumas Pumas es una incógnita Completamente Me parece que Pumas La llegada De Nahuel ¿Tú crees que Le va a facilitar Las cosas a Pumas? Pues Y Cándido Ramírez Yo creo que La llegada de Cándido Le veo mejor a Cándido Pero yo veo A este Pumas Peor que el anterior Entonces no sé Yo creo que La continuidad De Torres Servín Es algo que Que le va a funcionar A Pumas ¿Llega final del torneo Torres Servín? Primero hay que ver Los resultados Que tenga En estos partidos Iniciales Yo sí creo que Lo van a aguantar Por lo menos Cuatro partidos Para ver cómo Funciona el equipo De Pumas Y si no da resultados Yo creo que le van a decir adiós Yo también Por lástima a Torres Realmente Porque yo lo aprecio Bastante Saludos a Torres Servín Que seguramente Nos está viendo Fue mi entrenador En su tiempo En la segunda división De Pumas Y es buena estratega Creo que no es tan buena Es buena estratega Es buena estratega Le ha fallado Realmente Cierta No sé Movimiento En el vestidor ¿Podrá ser? Carácter Yo creo Que le ha faltado carácter En el vestidor De Pumas Son personalidades De cada entrenador A lo mejor El Chaco Jiménez Por ejemplo Defendió mucho A Memo Vázquez De las críticas En la final Que por un lado Herrera Fusivo El Chaco Lo defendió Pasa lo mismo Con Torre de Servín A lo mejor Su perfil No es tan explosivo Tan protagonista Pero en el vestidor No tiene problemas A mí me parece Que los Pumas Híjole Yo no sé Qué tanto Pese A nivel profesional Como se le llama Jugar a las 12 del día En un domingo Si nosotros jugamos Si nosotros jugamos Pesa Si nosotros jugamos Pesa Pero sabes algo Yo también estoy acostumbrado A ver a Pumas Dar mejores partidos En calidad de visitante Aquí hay que decir La Romagnoli Que Pumas era cantera De la selección mexicana Aquí hay que decir La Romagnoli Que realmente despierte Romagnoli tuvo una ligue Ya muy buena Los cambios que tuvo Pumas También en el torneo pasado Afectaron mucho Ahorita que ya se viene Trabajando con Torre de Servín Como bien dices Yo creo que pueden empezar Mucho mejor un torneo Y tener una actuación Más digna de lo que es Pumas Sí, completamente Bueno, se metieron A liguilla El torneo pasado Bueno, entraron De rebote Exacto, de rebote Porque Querétaro desciende No, Monterrey fue el que entró Por el No, pero de todos modos Afectó todo este tipo de cosas El que estuvieran ahí tan mal Los de abajo ¿No? Los 7, 8 Por ahí Cerró bien el torneo Porque en cuartos de final Vimos que en algún momento Apretó al América No le alcanzó Pero cerró bien A un gol de eliminarlo A un gol Creo que todos tuvieron Al América Un gol de eliminarlo Nunca salió Y mi cabello se fue por eso Para Pumas sería Para Pumas es importantísimo Este torneo Para regresar a las bases Realmente Ponerse a hacer un análisis Con Memo Si funciona Perdón Con Torre Servín Gracias Con Torre Servín Si no funciona con Torre Servín De todos modos Darle Ese empuje Que tenían las fuerzas básicas De Pumas Que se ha perdido realmente Desde hace unos años Para acá Y sabes que Manuel También lo ahorita que decías Si Torre Servín No funciona Yo quiero también Ver cómo se le van a poner Las cosas a Alberto García Aspe Sí Completamente Porque Torre Servín No ha sabido escoger A Torre Servín García Aspe Lo trae de fuerzas básicas Torre Servín Asciende de la segunda división Que traía después La primera Pero viene exactamente De un conocimiento De todos los jugadores Que vienen abajo Claro Entonces si a Torre Servín No le están funcionando Si a Torre Servín No le están funcionando Los jugadores Que vienen de abajo Quiere decir que la cantera De Pumas Está fallando en algo Claro Y no es el primer año Sino ya van varios años Que prefieren traer Gente extranjera A subir a la cantera Pero si necesitan Que alguien acompañe A Martín Bravo No puede ser este jugador El que siempre se carga Se cansa de correr Y correr Y nadie le pone Pero Martín Bravo Es el que ha dado la cara Por Pumas O sea no es el hombre Más técnico Más goleador Pero si es el que ha Demostrado por lo menos Más amor a la camiseta Yo no sé cómo Dejaron ir a Leandro Realmente Ya hace torneos atrás Pero yo no sé cómo Dejaron ir a Leandro Que era realmente Y Leandro Que aparte Llega a Puebla Con Manuel La Puente Y ya se armó Una política Que no sabemos Si es Manuel La Puente Pero bueno Todavía Exactamente Entonces Bueno Ya hablamos de Cruzul Pumas, Chivas, América Los principales Por ahí me parece Que Monterrey Con la llegada De Dorlan Pabón Es de los favoritos También Tigres Que sigue con Gran nivel El Chuleta Que va a tener Su chance En Santos Tijuana Tijuana con los problemas De directiva Como los ha tenido Hasta últimas fechas Que no saben Si venden el equipo O si Si entra alguien De gobierno Que quieren Que quieren entrar Que se quede el equipo Ahí Porque realmente La afición de Torreón Es una excelente afición ¿Qué van a hacer? Van a hacer eso El estadio Perdón Otra muy buena Completamente distinta Claro Otra muy buena afición La de León Que llega Mauro Bocelli También Llega Bocelli Bocelli Es un gran fichaje León tiene que despertar Después de su primer torneo De regreso Que fueron La sensación Se vieron completamente Para abajo Que es normal ¿No? Esta curva Después de esa lucha De declaraciones Que había entre Nery Castillo Bueno Nery Ya es punto de aparte Nery Castillo Nery Castillo Nery Castillo Está en Rayo Vallecano Pero yo creo que León si tiene también Para hacer un buen torneo Sí Sobre todo con Bocelli ¿No? Son como los equipos Tijuana ¿No? Por ahí Con la llegada De Hércules Gómez Me parece que fue Un gran esfuerzo Se va Mohamed ¿Quién sabe cómo Funcione el equipo De Tijuana? El Mirón Pero ¿Quién sabe cómo Funcione? Porque venía muy bien Embalado con Mohamed No solamente mental Sino físicamente Es recomendado Por Mohamed Bueno Es recomendado por Mohamed Tito Villanova También es recomendado El Guardiola Dice Ahora se pelean Ahora se está peleando Vamos a cerrar esto Hoy empieza la Liga MX Me parece que Todos esperamos Que regresara El fútbol mexicano David Para ti ¿Cuál es el mejor Refuerzo de esta Liga Que empieza? Yo me quedo Con Pavón De Monterrey Se hablan muy buenas Cosas de este jugador Lo hemos visto también En algunas actuaciones En España Con el Betis Es explosivo Es goleador Es corpulento Además Tiene mucha presencia física Por lo cual Si tú le pones en frente A defensas como Aquivaldo Como Reynoso Como de este tipo De jugadores más Notorios físicamente Pues no es menos Y es un jugador Explosivo además Que tiene buena pegada Y buena mancuerna Con el chupete ¿Quién es el mejor Refuerzo para esta Liga Yo diría que Estamos entre Pavón Y este Mauro Mauro Boseli Sí, sí, sí Iván ¿Cuál es el mejor Refuerzo para esta Liga Yo creo que Mauro Boseli Trae muchas cosas Que puede aportar Para León Y hay que Checar cómo se desempeña Señor Pimentel ¿Cuál es el mejor Refuerzo? Para mí Yo le daría El valor de la duda A Andrade Hay que verlo Cómo reacciona Con el América Y a lo mejor Se puede echar El equipo a la espalda O al hombro Como se dice Porque va a ser El que mueva Completamente Como 10 El equipo Entonces Podría ser él O podría también Ser las dos opciones De Jimena Yo creo que nadie Apuesta por Denigris Yo justamente Decir Pero estamos hablando De extranjeros Que llegan a la Liga Aunque no fuera Necesario Yo creo que Denigris Va a ser el mejor Pero sí Para mí El mejor Insisto Dorlán Pabón Va a romperla Y como se dice En el argot futbolístico Va a romperla Se nos está acabando El tiempo Así que rapidísimo Una sola palabra ¿Quién va a ser campeón De la Liga MX? David Es difícil dar un pronóstico ¿Quién va a ser campeón De la Liga MX? Yo diría Tres equipos A lo mejor Que apuntar Uno solo ¿Quién va a ser campeón? Uno solo Ya me está engañando El señor Palma Y no he dicho Que es el América América Iván ¿Quién va a ser campeón? Jimena Cruz Azul Ya Ya perdió Señor Pimentel Es muy temprano Para decidir Un nombre Un nombre Y vemos Y cuando termine La Liga Cuando termine La Liga Vemos quién tuvo razón Un hombre Primero hay que ver La primera jornada Señor Pimentel Pero realmente No creo que sea Chivas Tienen que levantar Mucho este torneo Y yo tampoco Creo que sea Chivas Sabes Alguna vez Alguna vez Diste que como goleador El torneo del Cubo Torres No pasó nada Yo era con Veracruz No, no espero que pase nada Con Veracruz Vende piñas el señor Se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias David, muchas gracias Ya te integras Por completo con nosotros Aquí en el programa De Gambetero Gracias, gracias a ustedes Y también los invitamos No olviden descargar Completamente gratis Nuestra revista Gambetero Del mes de julio Chivas el tema de portada Obligados a despertar El equipo Tapatío Y podemos encontrar Otros reportajes No solo de fútbol Hay columnas Vamos a tener A partir de también De la edición de agosto El comentario fino De Pablo Serafín Exjugador de Atlante Monterrey, Puebla Y actual entrenador De Puebla Sub-20 Gran persona, Pablo Que estará con nosotros En esta revista digital Únicamente tienen que entrar A isu.com Darle follow Y después descargarla Completamente gratis Y si no Pues desde las redes sociales Ahí en la gambeta Del ariete en Facebook O pájaro gambetero En Twitter Iván, muchas gracias Muchas gracias compañeros Amigos Es un placer estar aquí Con ustedes Y nos vemos La próxima semana Jimena Muchísimas gracias Sí, no Muchísimas gracias Y esperemos que ahora sí El Cosa Azul Rompa con la maldición Señor Pimentel Muchas gracias Un placer Bienvenido Qué bueno que llegaste Porque ya teníamos Un poquito más de Candente Esta mesa Y Chepo hasta el final Chepo hasta el final No, yo creo que Chepo Se va a despedir Chepo hasta el final Fuera Chepo Fuera de masa Fuera Teófilo Fuera todos Mi nombre es Luis Palma Mi nombre es Luis Palma Muchas gracias Por habernos acompañado Y nos vemos La próxima semana Aquí a través de imefi.com En Gambeterote Chepo hasta el final